Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. El grupo antisecuestro y anti-extorsión del Gaule de la Policía logró dar un contundente golpe a la banda delincuencial Oscar Parti, dedicados a la ejecución de extorsiones, generando la comisión de otros delitos, como el desplazamiento forzado. De esta manera, las autoridades lograron desarticular en su totalidad esta banda delincuencial. En el operativo se logra la captura del máximo cabecilla alias Leiber, quien está sindicado en más de cinco investigaciones penales por diferentes delitos cometidos en el puerto de Buenaventura. Igualmente, fueron capturados alias Rodrigo, Willington, Mole, Negrito, alias Owen, Caballero, Winston y alias David, estos dos últimos notificados en centro carcelario. Cabe recalcar que esta estructura delincuencial tenía su principal accionar criminal en la Comuna 12 de Buenaventura, realizando extorsiones al sector transporte urbano. y comerciantes del sector, generando desplazamientos intraurbanos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.